Y le recuerdo que el próximo lunes 18 de noviembre, la Bolsa Mexicana de Valores y los bancos van a suspender operaciones al público, esto con motivo del 109 aniversario de la Revolución Mexicana. Los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados van a abrir al público en sus horarios tradicionales. Los usuarios podrán accesar a la banca por Internet y cajeros automáticos. Las instituciones bancarias van a reanudar actividades hasta el martes 19 de noviembre. Gracias por ver el video.